Engin Akyurek es sin duda uno de los actores turcos más talentosos y queridos en el mundo, sobre todo en Latinoamérica. Ha maravillado a millones de seguidores con sus personajes tan cautivadores como Kerim en Que Culpa tiene Fatmagul, y Omer en Cara para Ask. Dueño de una personalidad simple, humilde y muy tranquila, hoy te presentamos 10 cosas que quizás no sabías de Engin Akyurek. Número 1. Engin es el hijo mayor de un funcionario de gobierno y de una ama de casa. Nació el 12 de octubre de 1981, en Ankara, la capital de Turquía. Número 2. El año 2004 se graduó de la Universidad de Ankara, donde estudió lenguas e historia. Número 3. Su carrera en la actuación comenzó luego de participar de la competencia Estrellas de Turquía, el año 2004, donde ganó el primer lugar y le dieron un rol en la serie Yabanchi Tamat. Pero su verdadero salto a la fama fue el año 2010, por la gran interpretación de Kerim en la telenovela Que Culpa tiene Fatmagul, junto a Beren Saad. Número 4. El año 2015 ganó el premio de Mejor Actor en los Premios Internacionales de Drama en Seúl, Corea del Sur, por su participación en Karapara Ask. También fue nominado en la misma categoría en los Premios Emmy Internacional, siendo el primer actor turco en ser nominado para estos premios. Número 5. Aparte de su carrera como actor, Engin se dedica a la literatura, escribiendo artículos para la revista Kafasina Gore, que creó junto a un amigo. También trabajó un tiempo como profesor de Historia en la misma Universidad de Ankara. Número 6. A mediados del año 2018, Engin publicó su primer libro, llamado Ceci Slick, que en español significa silencio, que es una recopilación de varios cuentos de su autoría. La increíble recepción que ha tenido este libro por parte de la fanaticada, ha sorprendido hasta al mismo Engin, ya que nunca esperó que se vendieran copias en países tan lejanos a Turquía como lo es Brasil, Perú, Chile y Argentina. Y es por esto que cada vez que sus fanáticas viajan desde Sudamérica para verlo, él las recibe con los brazos abiertos. Número 7. En agosto del año 2018, Engin visitó por primera vez Sudamérica, promocionando su película Querem Hasta la Eternidad, en Perú, Chile y Argentina. Siendo la primera película turca que se estrena en cines sudamericanos. El cariño y la buena recepción que recibió de la gente enamoró a Engin, que aseguró que volverá a Sudamérica, y que incluso le encantaría algún día actuar junto al reconocido actor argentino Ricardo Darín. Número 8. Engin nunca ha sido muy cercano de los medios de comunicación, y sobre todo de la prensa de farándula. De hecho, no tiene cuentas oficiales en redes sociales. Prefiere vivir una vida tranquila, simple y alejado de los chismes. En sus tiempos libres, le encanta practicar buceo y pasar tiempo junto al mar. También es fanático del fútbol. Su equipo favorito es el Besiktas de Turquía. Número 9. Engin es muy apegado a su familia. De hecho, actualmente vive en Estambul junto a su hermano menor. Y cada vez que le preguntan por algún amorío, él dice que la persona que más ama en el mundo es su madre. Número 10. El año 2019, Engin recibió un premio especial como el mejor actor de Turquía. El intérprete de Fatma Gull y Kara Paraazk recibió el reconocido galardón Sadri Ali Zik. Y no solo por su talento, sino que principalmente por la trascendencia que ha tenido él a nivel mundial, convirtiéndose en un verdadero embajador de la cultura turca en Latinoamérica. Cuéntanos qué te parece este actor y qué personaje te ha gustado más. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba. Y suscríbete para estar al tanto de las últimas novedades de tus series, novelas y actores turcos favoritos. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente. Gracias por ver el video.